Como siempre, por permitirme compartir un rato contigo. Oye, tú que te has especializado, digamos, de una manera... Sé que te gusta mucho el tema del cine y que has hecho estas muy agradables cápsulas de cine y de series. Bueno, yo quiero, aunque vamos a tocar otro tema, pero podemos hablar un poco de lo que ocurrió anoche en los Oscars, que es noticia del día de hoy. Esta cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock. Yo creo que mucha gente... A mí me pasó. Yo pensé, bueno, esto iba a ser parte del show, pero al final no era, no era parte del show. No, estuvo increíble. Mira, yo que vi la entrega completa, justamente en ese momento me levanté a la cocina y cuando regresé vi a mi novia en estado de shock. Y era la pregunta que tenía ella y miles de personas en redes sociales. ¿Había sido una broma o había sido en serio? Enseguida, colegas que estaban trabajando desde Los Ángeles, en redes sociales, todo, ya surgió que no, que no había sido una broma, que había sido una reacción genuina de Will Smith, que se levantó en este modus de Ray Richard, de este personaje que hizo el papá de Serena y Venus Williams, y abofeteó a Chris Rock frente a todos. En verdad no se extraña porque Will Smith ha sido una persona que prácticamente ha tenido una carrera limpia de escándalos. Es uno de los artistas hoy en día más importantes del mundo y que minutos después de prácticamente noquear a uno de los cómicos más importantes de Estados Unidos, él levanta un premio en nombre del mejor actor de los últimos 365 días del año. opacó por completo la entrega de los Oscars, ¿no? Inmediatamente salió Al Pacino, salieron todos para celebrar este reencuentro de actores que se estaba dando, opacó el momento, incluso la entrega de mejor película que la ganó Coda, es súper merecida sobre el poder del perro, y fue eso, o sea, prácticamente, bueno, el rating habrá estallado, hoy obviamente es titular en todos los periódicos, la entrega de los premios de la academia, pero son las cosas que no tienen que pasar, o sea, lo hablamos ayer entre colegas, ¿no? O sea, un hombre que golpea a una mujer, un hombre que golpea, perdón, a otro hombre, en defensa de su esposa, de su novia o algo, prácticamente es un héroe, pero con este poder de influencia que tiene Will Smith en televisión nacional en Estados Unidos y en uno de los programas más televisados en el mundo, no puedes hacerlo, o sea, y en una sociedad que está dañada, como es la sociedad de Estados Unidos, por la violencia, por el bullying, por los ataques, por los insultos, por el racismo, creo que los crímenes de odio simplemente no fue a ti nada. A mí lo que me llamó la atención fue su discurso cuando gana el premio, y Will decía que estaba allí para defender a su familia, que no tienes por qué aceptar ese tipo de comentarios. Yo lo comprendo, pero al final también me pongo como que son de abogado del diálogo. Bueno, pero no es el lugar adecuado. Manejalo de otra forma. Pero por lo que puede apreciar, pues, como una reacción de algo que parece ser que ya venía dándole, como quien dice, tenía un hilo bastante largo. Claro, porque en su discurso él dice que el personaje de Ray Richard lo llevaba adentro, que fue un hombre que defendió a su familia. Pero de nuevo, si un pana en Venezuela lo hace, si un cuate, un güey aquí en México lo hace, si un amigo en Estados Unidos lo hace y te lo cuenta, prácticamente la mayoría de todos lo aplaudiríamos, ¿no? O sea, mirasalistas en defensa. Para los que no entienden un poco, la esposa de Will Smith, J. Smith, tiene un problema que sufre de calvicie, por decirlo de una u otra forma, ¿no? Es de calopecia. Exactamente. Ellos tuvieron un desencuentro hace un par de años cuando se publicó una infidelidad de parte de ella y ha sido como el único escándalo, ¿no?, de parte de los Smith. Pero, o sea, el discurso de Will Smith fue agridulce cuando lo nombra en ganador. Tú ves el rostro que no lo celebra, no sabe qué decir, no le pide disculpas a Chris Rock, le pide disculpas a sus amigos nominados y termina cerrando con esta broma de ojalá me inviten el próximo año, ¿no? Sí, sí. Y de nuevo, o sea, no es el momento, o sea, opacó. O sea, en la ceremonia una mujer ganó como mejor directora una película japonesa, se dio el premio como mejor película extranjera. Fue la guerra entre dos plataformas, que es Apple y Netflix. Gana Apple como mejor película con poda. Un mexicano forma parte del elenco. O sea, fue una noche, digamos, maravillosa, increíble, en el ámbito del cine, que quedó sucia por este hecho. O sea, hoy todo es Will Smith y este gesto y no se habla de la inclusión, una mujer directora como tipo ganadora, una película donde prácticamente todo su elenco es sordo. Todo eso quedó atrás por un hecho que sinceramente no valía la pena y que va a encender a la sociedad en Estados Unidos, ¿no? Y que ya están las bromas. Ya tenemos los stickers en WhatsApp. Ya, mira, que se meta conmigo, le voy a aplicar un Will Smith. O sea, es algo que creo que no era el momento. De nuevo, no estaba... Para un artista como Will Smith, hacer eso en ese momento. Sí. Aquí hay comentarios que dicen, bueno, pero realmente tenía que pedir perdón al actor, a ver, yo creo que lo que ocurre es que es, como bien tú dices, Carlos, una persona con una influencia muy grande, es uno de los actores más seguidos en las redes sociales con ese poder de influencia tan grande que tiene, Will Smith, muy querido desde hace muchísimo tiempo, desde que comenzó su carrera. Y claro, no es que uno espera algún tipo de excusas de parte de Smith, porque, insisto, yo entiendo perfectamente esa reacción, él, digamos, como que saltó tratando de defender su territorio, y en este caso su propia esposa, no aceptar ese bullying de parte del actor Chris Rock. Lo comento porque la gente hace este tipo de comentarios y es lógico pensarlo, pero no creo que debió haber llegado a ese extremo de lanzarle una bocetada y menos en público, o por lo menos en esta transmisión en televisión nacional. Yo lo comenté, que yo lo vi a través de ABC, el canal ABC, y ABC inmediatamente lo cortó. O sea, no lo pude ver completo, no entendía bien qué estaba ocurriendo. Yo no entiendo, por eso pensé siempre que fue parte del show. ¿No? Pero, bueno, estas cosas que ocurren y que lamentablemente pues dejan ahí o quedan allí para la historia. Esto va a formar parte de la historia de la entrega de los Oscars. No, completamente. Y será el chiste y el comentario de nosotros por mucho, mucho tiempo.